...aquí, sino también a nivel internacional, fue la que cometió J-Lo y Ben Affleck, porque ya son marido y mujer, así es, se casaron, tuvieron licencia para casarse este 16 de julio en Las Vegas, una boda privada, secreta, hicieron firmar acuerdo de confidencialidad a toda la gente que estuvo ahí, pero mire, nunca falta el sapo metido chismoso que filtra la información. Oye, pero, ni tanta confidencialidad, chicos, yo veo que se han liberado bastante videos, yo veo que se han liberado mucha información, pero ¿sabes qué? Oye, pero yo tengo una pregunta y se la voy a hacer a quien también se casó en Las Vegas, entiendo que son bodas simbólicas. ¿Esta fue simbólica? No, no, o sea, depende, porque tú puedes, porque tú puedes, el papel que te dan, el comprobante, te lo puedes inscribir, lo puedes hacer notariar y eso ya es cuenta como un matrimonio. Yo me casé en Las Vegas también. Yo sí me casé en Las Vegas legalmente y todavía no me divorcio. Justamente, en mi caso, yo sí me casé en Las Vegas, porque por mi ciudadanía. ¿Puertorriqueña? ¿Puertorriqueña no es? Es americana, lo que pasa es que tengo el pasaporte americano. ¿Qué tiene que ver? Porque Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. No, no, ¿por qué tienes que ver por la ciudadanía, dices? Porque yo sí me casé, porque tienes la opción que tú, justamente tú dices, de hacer un matrimonio simbólico y no inscribirlo en el estado de... O sea, en mi caso, como yo también me casé en Las Vegas, en mi caso yo estaba... Renovando. Ya estaba casada. Ya, en mi caso, yo tú, en mi caso, en el caso como el caso de J-Lo, sí te casas porque sí va un juez de los civis. O sea, fue real, fue un matrimonio real. Sí va, como el mío. Por favor, dame el divorcio. Gracias. Bueno, pero ya... Este paso... Oye, y este matrimonio que no es cualquiera, la pregunta también es, ¿se casaron con bienes separados? Eso, hay una cláusula, hay una cláusula... ¿Por el acuerdo de tener relaciones sexuales tres veces por semana? Pero por cláusula no se pide. Chicos, ella pide cuatro veces a la semana. Ay, es real, se firmó ese acuerdo. De este matrimonio, chicos, es que, bueno, es Jennifer López, tú te esperas la gran ceremonia con mil invitados y de repente ellos nos dieron la vuelta porque lo que importa es el amor, el amor verdadero, el amor paciente. Después de 20 años, ellos deciden casarse. Mira, todo íntimo, todo para ellos porque, repito y remarco, lo importante en un matrimonio es que exista más allá de los mil invitados y la mejor decoración es el amor sincero y paciente. Y en este caso, realmente, lo que tú mencionas, Dora, sí, 20 años. Yo creo que nadie imaginaba que esta relación, que ya terminó algunos años atrás, ya era parte del pasado, cuando de pronto nos sorprenden regresando. Y ahora lo hacen con el matrimonio. Fue la reconciliación del año. A ver. En abril se comprometieron y ya se casaron tres, cuatro veces después. Pero mira, a ver, si hubiera una relación larga, si estuvieran a punto de casarse, tenía un problema de alcoholismo y la encontró en la despedida del soltero, él se portó malcriado. Él se casó con Jennifer Garner y él fue a rehabilitación. Se casan ahora, Jennifer López estuvo a punto de casarse con Alex Rodríguez. Terminó y lo llamó Baby Quemasa, hace tiempo que no sé nada de ti. Vuelven, se casan. Mi querida Caro. Y maravilloso. Caro, a ver, pero, a ver. Pero, obviamente, si no funcionó, algo estuvo mal. Hace 20 años. Más allá de todos los errores. La prensa también los ha enseñado a mucho. El alcoholismo. El tema es que son 20 años y se habla de persistencia y, de alguna manera, de un amor real. Ella citó, ella citó a su manera, a Corintios, no sé el salmo exactamente, el amor es paciente, es bondadoso y, en nuestro caso, ha sido paciente por 20 años. Imagínate. O sea, es como que, a mí me da a entender que ellos, en 20 años, siempre se quisieron. Chicos, ¿y cómo la ves aquí? Y te vas a costar. Miren ese vestido, sencillamente preciosa. Me encanta. Es lo que te digo. Yo me voy a casar así. Ella definitivamente quería que esa boda o esa ceremonia sea para ella, del gusto de ella. No quería complacer a los que saben de moda y ponerse el vestido más caro. Ella quería complacerse. Mira la vez, mira la vez. Y Ben Affle cambiándose del baño puro. Vivir un día realmente inolvidable, como dice Dora. Y yo siempre me acuerdo que Dora se queja de su matrimonio, que no lo disfrutó, amiga mía. El matrimonio en la iglesia. En la iglesia. Bueno, acá ella ha disfrutado, igual que Ben Affle, cada segundo. Hay que aclarar. No, pero es verdad, amiga. Claro, si no, es verdad. Hay un momento en que tanta foto, no disfruta, atender a la gente. Yo también me casé con mil personas, atender a la gente, que la foto. Me casé con mil personas, no, amiga, te casé. Oye, bueno, este es el sexto matrimonio de mi querida J-Lo. Me casé dos veces, pero el uno fue más sencillo. Esta va a ser una última.